Esta es la primera iglesia Vila, rompenuca Hola que tal, yo soy Felipe Crespo Y bueno, el día de hoy hemos llegado con Warner Woods Acá a la ciudad de Río Bamba Vamos a conocer un poquito Vamos a desayunar en este momento Y creo que vamos a probar lleno de chingorazo Así que bueno, vamos a vivir la experiencia Milas de ñaños, ya saben Espero que hayan visto el guante, el bus El video anterior Que es el segundo Y el otro que es el primero Que se los voy a dejar en la barriguita arriba Así que milas de ñaños, vamos Asustándote veo correr, a ver mira Qué belleza, aquí está Llevo de chingorazo, con la panita, los ritmos Y mira, ahí hacen los batidos Vamos a probar Jugo, muy lleno de chingorazo Qué rico Aquí está con una cita mercadita Aquí hay más pedacitos de hielo Y míreme, ahí hay Se ve lindo, ¿no? Aquí ya se guardaba Llevo de chingorazo Vamos a ver qué probamos Si le mete el dedo, me come Dice la mía Es para que se haga del mozo De chingorazo Venga el cogote ¿El cogote? Sí, el espinazo Ah Es que nuestra tradición Es que es lo más hermoso que tenemos Que nuestra tradición tradicional Es que no se le puede hacer Así es, para que se le hace Zampateado y zapato Así es, ya voy a preparar un zapato De chingorazo De chingorazo De chingorazo De chingorazo De chingorazo ¿Sabe que acá? Es para que es De chingorazo De chingorazo De chingorazo Gracias Con buen rito de chingorazo Vamos a probarlo Muy bueno En la cama y en la mesa no hay vergüenza Perfecto Somos de Latinoamérica Somos de Guayaquil Estamos con una ganadora Mundialista del Hornado Allá en el Brasil Y está en Guayaquil En el Hotel Oro Verde ha ganado Este es el plato del Hornado Este es el plato clásico del Hornado Con el motito con todo Más Ahora quiero un motecito Porque este me faltó Porque ya me brindaron chanchillo Me compré un ají Y este es el croncuer Agarrarray Aquí hubo croncuer No soy amante del chancho Pero estoy probando igual Esto es la comida Autónoma de acá Culturando Es la comida Es la comida O sea es parte de una cultura Está bueno Pero a este juguito le llaman el romperunca ¿Por qué? Porque tienes el hielo de chimborazo Que te puede romper la tira Aquí está el puentito El pan a Baltazar Que ya lo conocí Esta otra vez Baltazar Voy a pegarme el desayuno al lado del hielito en Chimborazo Para que vean Está buenísimo Carajo Este es el hielo de chimborazo Un ñaño Vila Romperunca Me rompan la nuca Siendo normalito Aquí el amigo va a hacer una demostración De como extrae el hielo Para hacerle los juguitos rompenucas ¿Así es no? Mire, ve Vaya ahí Con el picayelo Eso que rico Que caiga, que caiga en la cara Nomás de hielo Le cayó que el ojo a mi camarota A los granizados Estos jóvenes compartieron con las familias En el Espíritu de Cristo Y Y Con su adopción De la madre Tres veces admirable Con el objetivo De conducirlos Al encuentro personal Y comunitario con Dios Además ofrecieron un festejo De reina Y ahí está otro Ojoito Rombelleno Ahí demostrado Aquí trabajan directamente con Baltazar Ush Es más Yo sé que Baltazar Ush Cree que el chimorazo Es su abuelo Exacto Porque su papá era el vino Exacto Esa eh Para que vean Ya sabía Asustado ¿Qué cierto tiempo viene Baltazar a dejar el hielo aquí? Es su trudo desde las 3 de la mañana Y acá estoy dejando ya a las 6 de la mañana ¿Te gustó el rompenucas? Claro Yo ya me probé Yo el de taranjilla Y ahorita recién que grabé un poquito el... Hacia el... Como le preparaban Y este es para mi amiga ¿Tú quieres? Ya listo A ver, prueba por prueba Quiero que me digas que tal Hágale, hágale ¿Te rompió o no te rompió la nuca? Chupa yo Está bien Para que vea belleza Bueno ya me voy a terminar de mi rompenucas Porque hay que seguir avanzando En este lugar Gracias amigo, pase bien A ver Un mensajito para todas las people que lo va a ver Que vengan para acá para León Así es Ya saben Venga, venga Que aquí es pataza de hielo y el hijo Gracias amigo Aquí me llevo el rompehielo En cambio en el... En el vasito este Porque ya nos toca ir Y nosotros podemos llevar el vaso de vidrio ¿No? Trabajando del bus Wander Bus Me viene a recibir este perrito Aquí ¡Hola! ¡Hola perrito! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas muchachón? Aquí llegando Llegando a Colta ¿no? Sí Miren ve Aquí estamos presenciando la primera iglesia católica creada en el Ecuador Aquí en Colta Está escuchando alabanza Vamos a escuchar un poquito más sobre esto Amigos Como les decía esta es la primera iglesia construida del Ecuador y ahí está indicado, dicen que aquí Colta es la capital de la nacionalidad ecuatoriana. En esta ciudad fue donde Sebastián de Benalcázar fundó en sí Quito y luego lo trasladó al norte. Luego Sebastián de Benalcázar fue a Guayaquil y fundó Guayaquil. Algunos detractores me decían, no, que eres un grande Felipe, porque yo hice un video hace tiempo de los billetes y expliqué eso, pero bueno, y después, bueno, pasaron varias cosas por las cuales reconocen a Francisco Borellana como fundador de Guayaquil, pero en realidad originalmente fue Sebastián de Benalcázar. Y aquí vemos que cuesta un dolarito la entrada al museo, al museo de la primera iglesia del Ecuador. Así que me parece interesante estar tocando aquí la primera iglesia ecuatoriana, o sea, tanta historia tiene este lugar. Así que nada, vamos a conocer un poquito más de esto mientras la guía nos guía en el camino. Bueno, como les decía, aquí en Colta se podría decir que nació todo lo que, nació el Ecuador como tal, ¿no? Este, les comento que resulta que en este lugar, justo atrás de esta iglesia, ¿no? Era un lugar, un lugar de ritual, de adoración al Taita Chimborazo, que está, el Taita Chimborazo está para allá, pues, ¿no? Y los españoles cuando llegaron acá, vieron como los indígenas de aquí adoraban, y era su lugar, su centro, ¿no? De adoración, de rituales, ¿no? Decidieron edificar esta iglesia, la primera iglesia del Ecuador, para así meter lo que es la religión católica. Bueno, y está bonito, me parece interesante este acabado antiguo, ¿no? Que tiene. Ay, mira estas puertas, ven, mira, está bonita la puerta. ¿Será realmente de la época? Hala de rachito. Vamos a hacer el ritual de rachito, vamos, a sentir la puerta, vamos a, molir la puerta, ahora sí vamos a, la puerta, la puerta. No, pero, ¿ves como se ve un telorito? O sea, un acabado antiguo, lindo, eh, vean acá también podemos ver unos textos, ¿no? Yo no sé, estos, más, más recientes se pueden decir, ¿no? 234.534, acá también otro texto, ¿verdad? Usted dice, los moradores de este recinto, esto es del 62, o sea, no sé exactamente quién sea realmente, pero puede ser alguien encargado del lugar. Hermoso cóndor de Zahua, todo usted lo hizo, ¿no? Sí, verá este. Ay, son ensambles, ay, ve, ¿le puede desamblar? Lleva, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete piezas para dar. Wow, y todo usted lo hizo, ¿no? Me gusta. ¿Y usted siempre está aquí en Colta? Toda, la Zahua se llama Mococha. ¿Mococha? Esto crece en una palmera que es en la costa y en el oriente. Cuando es tiernito es comestible, es como coco tierno, pero cuando es madura es una semilla o una nuez que es esta. Ah, ¿puedo tocarla? Claro. Oye, sí, ¿no? Sí. Parece papa. Dentro de cada pinita de estas vienen de cinco a seis semillas de estas. Ah, ya. A la atagua se le puede tinturar y se le puede freír a la atagua. Esta es con la atagua frita. Se le fríe como freír patatas en aceite comestible y queda así el color. Estas son con anilinas vegetales o comestibles. Ah, ya, para tinturarle. Para tinturarles. Y cuando la atagua está seca se le llama el matril vegetal porque es igualito al matril de los elefantes. Wow, interesante. ¿Para qué vean? Y se puede hacer distintas. A ver, voy a ver bien este que está tostadito, que me pareció simpático. Está muy lindo. Aquí tengo una perinola de la vida. Valero. Un valero. Un valero. A ver, vamos a ver. Vamos, a ver si le meto la bolita. Vamos, mi ñaño. Un valero de de cagua. A ver. Coño. Tagua. Tagua, perdón. Dije cagua. Sí, de nuevo. Me confundo. No, está bien. Vamos. Yo pienso que se me confunda. A ver, vamos con el valero de de tagua. A ver si puedo. Soy un desastre. Casi. El chavo sí podía. El chavo podía. El chavo tiene más maña que yo. A ver. Pero no te lo hice cuando no estaba grabando. ¿Por qué? Vamos, Felipe. Vamos, que tú lo logras. No me deshogas después. No. No puede ser. Vamos a competencia. ¿Quién lo hace primero? Más me ganas a la primera. Ay, me desespero. No creo. A ver, usted amigo, vamos. ¿Eh? Ya. ¿Lo lograste? A ver, vamos a ver el amigo. Venga, no, pero vamos a ver el amigo. A ver. Ay, casi, ¿eh? Eh, así. A la tercera. A ver. No, yo tengo que hacerlo. Te tengo que hacerlo. ¡No! De nueve. A ver, espérale. No, ¿por qué? No, puede que yo no. Sí, tiene que ponerlo recto. Y ahí. A ver, como que hay un brinquito. Ah, listo. Ahí todo puede. A ver. Llevar. Así no. Sí. ¿Un brinquito? Sí, 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 sí. Casi, casi, casi. A la tercera. Vámonos. Ya, ya me voy. Bueno, ya, la última, la última, la última. La última, la última. Todavía todavía. Ya me voy. Es que no hace tan fácil. Es porque soy yo así. A ver, a ver si todavía me sale. A ver, vamos a ver si todavía está bien. A ver. O si no hagan esto, a ver. Ya. Ya pude. Ni así, ya. Se cambió mundial de corta. Chao, ya. Ya, ya, ya. Miren, aquí también pueden encontrar la colección de los billetes de sucre, ¿ve? 5 sucre, 10 sucre, 20 sucre, 50 sucre. ¿Viste? Están nuevitos. Yo tengo de 50 pero tengo viejitos. Este sí lo tengo nuevito. Míle, está toda la colección, amigos. Díganme si falta uno, ¿ve? No, pero aquí está todo, ¿ve? Y está García Moreno. Qué bonitos eran nuestros billetes, ¿no? Eran hermosos. Nada que los de dólar. Este de aquí, o sea, no me gustan mucho los de dólar. Preferiría los de sucre así bailando que me pongan el calzón. Muy lindo, amigo. Gracias. Bueno, mi ñaño, vea, aquí está. Eso, mi col. ¿Vos? La musiquita acompaña. Ahí está la bandera de Pachacuti. La bandera de las probabilidades. No se sabe. Qué belleza. Bueno, estuvo lindo colta. Ahora vamos a seguir conociendo más los andes de acá. A ver, esto no se puede quedar así. Tengo que hacerlo. Y lo logré. Justo antes de irme. Aquí está mi pana, el conductor, que después me deja botado, ¿sí o no? Si no se apura, se queda. Por eso me aguanté aquí hasta allá, hasta que lo logré. Ya, al fin lo logré después de mil intentos. Pero bueno, ya estoy feliz. Amigos, si quieren ganarse un viaje para dos personas en Wonderboos recorriendo todo el Ecuador, solo tienes que seguir estos cuatro sencillos pasos. Primero, debes suscribirte al canal de Wonderboos en YouTube. Segundo, debes de darle me gusta a la fanpage de Facebook de Wonderboos. Tercero, debes seguir la cuenta de Instagram de Wonderboos. Y cuarto, debes tomar un screenshot de las tres acciones que hayas realizado, publicarlas en carrete en Instagram y etiquetar y mencionar a Wonderboos y a tres amigos más en todas las redes. Es así de sencillo. Si has logrado hacer todos estos pasos, participarás para ganarte un viaje para dos personas en Wonderboos y recorrer todo el Ecuador. ¡Pilas miñaños!